Música Todos ustedes muy contentos y muy felices, ¿sabes por qué? Porque fue todo un éxito la gira de corazón en condominio en nuestra ciudad ¿Quieres saber qué fue todo lo que pasó? Esta es la nota Versa, la mejor línea de muebles y sillas para oficina, presenta Uno de los mejores cantautores románticos en español es Ricardo Montaner Quien regresa a Querétaro presentando Viajero Frecuente Y como siempre, Azteca te invita Llama en este momento al 201-1941, al 44 y regístrate, porque en Azteca tenemos tu acceso Registro limitado a las 10 primeras llamadas Música Este fin de semana el elenco de corazón en condominio estuvo en nuestra ciudad Se dieron el tiempo de convivir muy de cerca con los medios de comunicación Y claro, con el público conocedor Ay, pues estamos muy felices porque la gente nos recibió con mucho amor Nos dijeron por el nombre del personaje cada uno, Roberto, Nicola, Tata, Ubaldo Bueno, estamos realmente felices, Poncho, Poncho, Poncho Sí, que a Lesslie no se enoja, eh No, pero estamos muy, muy contentos, muy agradecidos con todo Querétaro Amamos este público de aquí, muchas gracias por su apoyo La verdad es que los finales siempre son tristes, ¿no? Porque se acaba un ciclo, pero nos deja con muchísimas cosas La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, nos reímos muchísimo Y eso es lo importante, eso es lo que queda en nosotros Y esperamos también que eso haya llegado a toda esta gente tan bonita que nos ha seguido Al conocer a este público, es el motivo por el que vale hacer este tipo de novelas Y la verdad, se agradece Cuando es un proyecto tan bueno, se siente como un duelo Como si alguien muriera Pero al final es un duelo sano, de alguna forma Y los Enalitos Verdes, el pasado viernes precisamente visitaron nuestra ciudad Un evento que hizo recordar con su música Y hace algunos ayer, bueno, con un ex Y ya están en todas las salas de cine El filme basado en una historia bíblica llamado Noe A la cual el público ganador de Azteca te invita Nos da su opinión sobre este filme Buenas noches, ¿qué les pareció la película? Muy buena ¿Sí? Sí ¿Qué es lo que más les gustó? Pues el mensaje ¿Por qué? Sí, la manera en que interpretaron o que dieron el mensaje Muy bien, licenciado Muy bien, la verdad es que es muy buena producción del señor Darren Aronofsky La verdad es que se lució Viene muy pegada a la historia Pero se ve muy bien la inversión que tiene la película Es muy buena la película Muy buena Tiene cosas que la verdad no entendí mucho Porque pues en la Biblia no las he leído Pero bueno Versa Se ve bien Se siente mejor Presentó La verdad es que hay que agradecerle a toda la gente que estuvo asistiendo Realmente el cariño que se le da a toda esta producción Se llevó un muy buen recuerdo de Querétaro Todo el elenco de Corazón Condominio De nueva cuenta, muchas gracias Hasta aquí la información de los espectáculos Cuídese mucho ¡Planza! Regresamos contigo